Retengan esta idea, cuando uno se acerca a Dios y en la medida en que se acerca más debe desbrozar el camino, es decir, menos valen los conceptos previos a Dios. De Dios no sabemos nada más que lo que hemos inventado nosotros a través de millones de años o incluso lo que inventó Dante en el siglo XIII y XIV, fíjense, eso es lo que sabemos de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que...? La próxima lección veremos lo que hay que saber. Pero nos falta todavía otra idea, más fuerte. Digo que en la medida en que nos acercamos, desbrozamos. Y en la medida en que nos acercamos vemos que no valen los conceptos. Y nos ponemos esta tesitura de la teología muy positiva, negativa pero muy positiva, la teología de decir que no de Dios, ¿verdad? Dios no es esto, Dios no es el infierno, Dios no es el juicio final, Dios no es un castigador de buenos, de malos y premiador de buenos. Dios no es el todopoderoso que allá arriba apenas se entera y permite un terremoto que se lleva a cuatrocientas mil personas y el tampancho gozándose del cielo. Este no es Dios, y así lo entendemos más o menos, ¿no? Dios no es aquel que ve y mira y dice, mira que él se va por la izquierda, pues que se condene. Este va por la derecha, pues ya lo sabía yo que iba. Esta visión es de Dios predestinador, también la tenemos, ¿verdad? Todo esto no tiene que ver nada con la idea de Dios a la cual nos queremos acercar, justamente quitando. Bueno, pues termino diciendo, en la medida en que ustedes tengan fuerza, a lo mejor no se les pide todavía, pero si se les pide, háganlo. En la medida en que tengan ustedes fuerza para desbrozar el camino y coger todos los conceptos de Dios y adyacentes y estrangularlos. No, 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 no. En esa medida se acercarán al Dios. Por eso, quédeme no sabiendo, no, no, no y no. Y luego llego a la trascendencia, toda ciencia trascendencia, después. Pero todo lo que se deje en Dios, yo, yo, yo por si acaso, me dejo una ramita donde agarrarme por si... No llegarás a Dios, mira. En la medida en que nos atrevamos a desbrozar el camino y a pelar el concepto de Dios de todo aditamento o pre-aditamento anterior, en esa medida nos acercamos a Él. Descálzate y me verás. Sin descalzarte, no me verás. Y es urgente que lo hagamos, queridos amigos, porque los problemas sobre Dios, el ateísmo de hoy que invade el mundo entero y las familias más bien estantes, el problema de Dios de hoy justamente se refiere al Dios que no es de nuestro Señor Jesucristo. Creo que era Bonhoeffer que en la discusión con un agnóstico, que hablaba y el agnóstico dijo, no, yo no puedo creer en un Dios que, y en un Dios que, y en un Dios que. Y Bonhoeffer, el protestante que mataron en Auschwitz, dijo, un momento, cuidado que habla un ateo, el ateo decía, yo no puedo creer en un Dios que, cosas de estas que juzga, que mata, que permite Auschwitz, por ejemplo, que permite nazismo, yo no puedo creer. Y Bonhoeffer se pone y dice, oiga, yo tampoco creo en este, ¿eh? ¿Ven ustedes como ha limpiado de golpe el camino? No, cuidado, a lo mejor estamos coincidiendo con el ateísmo actual. Oye, en ese Dios que vosotros os cargáis, yo tampoco creo que quede claro, ¿eh? Yo hablo de otro Dios, de este no, y digo que es urgente porque justamente el ateísmo en tanto adquiere fuerza y ocupa mundo en cuanto nos empeñamos en mantener conceptos de dioses que Dios mismo no tolera y no quiere. Por eso es providencial el ateísmo, como lo son todas las herejías, porque obligan a depurar conceptos. E insisto, que aquellos que sepan quién es Dios y no se hayan quitado las sandalias de su saber, no pueden enseñar catecismo, porque enseñan paganismo. Los que han ya tenido la fuerza de descalzarse y no dejar, pero ni siquiera una brisna de tela vieja sobre sí mismos, estos sí pueden hablar de Dios si lo han experimentado, que lo experimentarán. Por tanto, el ateísmo será frenado, mejor dicho, será redimido en cuanto seamos capaces de matar todos los conceptos de Dios previos con los cuales venimos al cristianismo y, listos como somos, somos capaces por primera vez, Cristo no lo toleró, de hacer convivir el Dios de Jesucristo con el Dios de los pagados. Podría parecer que uno se deleita destrozando conocimientos o conceptos de Dios y no quisiera que se entendiera así y nada más lejos de mí que destruir imágenes de Dios. Ahora sí que creo que es urgente destruir imágenes de ídolos. De ídolos no sólo que conviven con nuestro Dios, sino imágenes idolátricas de nuestro Dios. No es que Dios convive con otros dioses, es que hacemos de nuestro Dios otros dioses. Y esto es muy serio. Y este es el origen de todo ateísmo. Y además es el punto de partida, la destrucción de la imagen de Dios, es el punto de partida de todo cristianismo. Insisto en que Jesús nunca destruyó nada más que la religiosidad establecida del pueblo judío. Y esto debe decirse con toda violencia si hace falta. No para tirar bombas, no para anular nada, sino para obligar a una conversión, metanoein, que es la palabra que Jesús dijo apenas empezó la vida pública. Hay que cambiar de pensamiento. Es urgente la conversión. San Juan, el precursor del Mesías, decía, el hacha está puesta ya a la raíz del árbol. Están a punto de cortarlo ya. Y hoy vuelve a ser verdad. Y ese árbol que mantenía tantas cosas y tantos nidos se ha terminado. Es un árbol viejo. Está herido de muerte. Lo van a cortar. Y hay que crecer ya para un mundo completamente nuevo donde las cosas sean más cristianas. Y para hacer que el mundo sea más cristiano y más el de Jesucristo, que es todo amor, como veremos el próximo día, es urgente que quitemos todo aquello que nos estorba. Y es difícil. Es difícil porque la lucha está dentro de cada uno de nosotros. No por ahí fuera. No piensen en instituciones políticas, ni siquiera instituciones eclesiásticas como, yo que sé, como el Vaticano como potencia, por ejemplo. No piensen en esto. Bueno, y si quieren pensar, hay una solución. Hay una solución. Si la política en un país es un problema, el problema está en el pueblo. Cambien ustedes la política. Y si un Vaticano como potencia es posible, esto radica en la piedad de los cristianos. Cambien ustedes. Hagan imposible la vida al Vaticano y se terminó. Es tan sencillo. La conversión empieza dentro de cada uno de nosotros. No hay para qué tirar bombas, ni coger la metralleta. Para nada. Para nada. Las instituciones están montadas sobre el hombre, no a espaldas del hombre. Si lo están, son iniguas. Están montadas sobre el hombre. Nosotros hacemos nuestra civilización. Cambiando nosotros, cambia la civilización. Nosotros hacemos la estructura de la iglesia, y la somos, además. Cambiando nosotros, cambia la estructura. Lea un trocito que nos servirá de apoyo para la segunda parte, y que además me servirá a mí de apoyo, no sea que esté mal apuntalado. Cuando se tiene un concepto de Dios pagano, e insisto en que, ya han visto ustedes, en un uno por mil es cristiano, y en novecientos noventa y nueve por mil es pagano el concepto, la iglesia, que es la comunidad de amor, se constituye en un ente jurídico. Fíjense la afirmación, que no es mía. Cuando se tiene de Dios un concepto pagano, la comunidad de amor se constituye en una entidad jurídica. Póngalo al revés. Nuestra iglesia de hoy no es una entidad jurídica. Sí. Entonces es que tiene de Dios un concepto pagano. Vaya, el garrotazo es duro, ¿eh? Es lo que le pasó a Cristo. Tenían un concepto tan pagano los judíos, que Cristo se lo quiso desmontar y lo mataron. Y es posible que la estructura eclesial que hemos montado nosotros, y que sostenemos nosotros, esté ahora matando entre el altar y el templo a los profetas. Es muy posible. Hay profetas muertos en nuestros tiempos. Y ya lo advirtió Jesucristo. He citado uno, von Heffer, por ejemplo. Hay profetas muertos y profetas acallados. Pero también es muy cómodo para los cristianos decir, pues el Vaticano y Ratzinger, estos los mantenemos nosotros. Dejemos, dejemos de darles de comer. Les damos de comer nosotros. Las ideas paganas que tenemos de Dios afloran arriba en estas instituciones. Una iglesia jurídica. Segundo, cuando se tiene de Dios un concepto pagano, los responsables de la comunidad se hacen casta sacerdotal. ¿Tenemos casta sacerdotal? Sí. Pues tenemos de Dios un concepto pagano. Y la culpa no es de la casta sacerdotal, es de quien la alimenta. Hagan ustedes la vida imposible a los curas, y se terminó. Tenemos suerte, porque hay quien lo hace por ustedes. Pues está muy bien depurar estos conceptos. Está muy bien. Cuando se tiene de Dios un concepto pagano, todo el tesoro sacramental se hace ritual y mecanicista. Son frases buenas, ¿eh? Y la estructura sacramental nuestra no es un puro rito. Y bautizamos, porque sí, y casamos, porque sí, y comulgamos, porque sí. Mecanicista. Hemos hecho, como dije otra vez, un consumismo, el mundo consumista lo es tanto que ha hecho de los sacramentos un consumismo, y consumimos sacramentos. Hijo, has de ir a misa los domingos. ¿Por qué? Para ir. Al que comprar un televisor nuevo, ¿por qué? Bueno, porque lo último, lo de la misa ya no es lo último. Hijo, has de bautizar a tus hijos, ya llevan un año, y estarán a punto de hacer el servicio militar, y estarán sin bautizar, venga, hombre. Se llama consumismo sacramental. Bueno, pues cuando hay consumismo sacramental, un ritualismo mecanicista, es que hay un concepto de Dios pagano. Y cuando se tiene de Dios un concepto pagano, la teología se convierte en una ciencia abstracta. Y últimamente, ¿y cuándo se tiene de Dios un concepto pagano? La idea la brindo a Lilía Álvarez. Cuando se tiene de Dios un concepto pagano, el arte religioso es una prostitución. Como hoy. Como hoy. ¿Qué clase de arte religioso tenemos? Compara usted la expresión artística de las catedrales góticas, o del románico, o del pre-románico casi bizantino, con lo que hacemos hoy. Está completamente vacío, desanimado, sin ánima, desanimado, sin vida de ninguna clase. El arte está prostituido. ¿Por qué? Porque tenemos de Dios un concepto pagano. Es decir, que todo lo que leo como maldiciones se está dando en nuestro mundo. Solamente la autonomía de lo humano, ahora entro en esto, puede salvarnos de esta situación tan lamentable. La autonomía de lo humano. ¿Y eso qué significa? Que lo humano es autónomo. Autónomo, ¿frente a qué? Frente a todos los conceptos de Dios que ahogan lo humano. Y ahora vendrá Cristo el próximo día y verá. Porque resulta que esos conceptos de Dios, y si no, vuelvan atrás, los que hemos dicho en la primera lección, ¿verdad qué? Matan lo humano. Dios juez, cuando yo muera me podré presentar tranquilo. Esto lo pensamos todos. Ay, Dios mío, cuando yo me muero. Ay, Dios mío. Y San Juan dice tranquilamente, el que ama ya ha sido juzgado. ¿Tienes miedo de Dios? Es que no amas. En un concepto de Dios juez nos tiene. Mata lo humano. Solo la autonomía de lo humano frente a estas posturas de Dios puede liberarnos. Porque Dios es el salvador del hombre, esto es de Cristo. ¿Ven cómo es autónomo lo humano? Dios no viene a salvar, es que a veces no entendemos bien, ¿qué vino Cristo a salvar? Hombre, pues, digamos, la parte derecha del hombre. No, no, no. Dios vino a salvar el hombre. Lo que yo de verdad soy ha sido salvado por Cristo. Por tanto, ¿cómo puedo yo aceptar un Dios que está matando lo que yo de verdad soy? Yo quiero ser libre. Bueno, pero Dios, ese Dios no es el de Cristo, ¿eh? El Dios potencia mi libertad, el Dios de Cristo. Dios es todopoderoso. Y eso significa que haga yo lo que haga, Dios me está llevando de la mano el determinismo. Esto ahoga lo humano, el calvinismo, por ejemplo. Este no es el Dios de Jesucristo. El Dios, por ejemplo, que dice, bueno, pues tú, tú cuando hagas algo, haz de hacer lo mejor que sepas y si no, no hagas nada. Esto es un Dios que premia a los malos, premia, es igual, premia a los malos y castiga a los buenos. El disparate es igual. Y esto te ahoga porque estás pensando, bueno, y si yo no acierto, pero, ¿desde cuándo Dios te ha pedido que aciertes? ¿Desde cuándo? Dios te pide que ames. Y el amor es tan grande que cuando te equivocas aciertas. Y el amor es tan grande que cuando aciertas, si no amas, te equivocas. Mira, si es fácil. Si amas, fact what this, dice San Agustín, todo es bueno porque los errores son corregidos por el amor que es Dios, no hay problema. Y en cambio, si no amas, los aciertos no son bendecidos por Dios, entonces son vacíos. Más vale equivocarse amando que acertar sin amar. Esto libera, ¿verdad? Y de golpe se levantan las palomas por dentro y hay un volar de alegría. Ese es Dios, ese. Pero se experimenta por dentro. Y sin estructuras que lo ahoguen. Hay de vosotros, pariseos, que imponéis cargas que ni vosotros con un dedo tocáis. Eso es de Cristo. Esas cargas son lo jurídico, por ejemplo, que está mandado, que está prohibido. Una cosa os mando, que os améis. Lo veremos el próximo. Una cosa. Y estamos ahogados, apretados, estrangulados por multitud de mandatos. Claro, porque no amamos. Entonces no hay más remedio que apuntalar lo que se hunde con puntales de cánones o de leyes.